Buenos días, estoy Alejandro Fernández de Maratín, soy un escritor célebre, muy muy célebre escritor español, naturalmente. Hoy hablaremos un poco sobre la corrida, una cosa especialmente española. Entonces, es que he escribido sobre eso. La ferocidad de los toros que cría España, tanto como el valor de los españoles, son dos cosas tan notorias desde la antigüedad más remota que el que las quisiera negar acredita su envidia o su ignorancia, y yo no me cansaré de satisfacerle. Solo pasaré a decir que habiendo en este terreno la previa disposición en hombres y brutos para semejantes contiendas, es muy natural que desde tiempos antiguísimos se haya ejercitado esta desreza, ya para evadir el peligro, ya para obtener el valor, o ya para buscar el sustento con la sabrosa carne de tan grandes reyes, a las cuales perseguían en los primeros siglos a pie y a caballo en batidas y cacerías.